Bien, hoy vamos a hacer un bizcocho cebra Para ello voy a usar un molde, este es de 21 por 25, porque va haciendo su vida Le he puesto un papel de horno, papel vegetal, lo he recortado y ahí lo tenemos También podéis echar la típica mantequilla y luego harina por encima Bien, este es el molde que voy a usar Vamos a usar 4 huevos grandes, 4 huevos Cogeremos un vaso, en mi caso es del agua, es de 250 mililitros el vaso Y lo usaré como medida, ¿vale? Entonces usaré un vaso de azúcar, un vaso de leche, un vaso de aceite, aceite de girasol o de oliva suave No queremos darle sabor a aceite Dos vasos de harina, harina de trigo Un sobre de levadura para bizcochos, no el del pan, para bizcochos, en este caso es de 15 gramos Depende del fabricante, son de 14, en fin Luego usaremos azúcar avainillado o bien líquida, es igual Yo voy a echar azúcar avainillado Esencia de vainilla, o sea, como lo llaméis Y yo en mi caso, porque no tengo chocolate en polvo, he cogido chocolate, lo he derretido un poco, ahora mismo está blando Luego lo derretiré más, ¿vale? Cuando lo vaya a utilizar, lo pondré al microondas, lo calentaré, que se derrita y listo Y luego, con que tengo tinte amarillo, voy a echar unas gotitas para la masa de vainilla Hay que pensar que va a ser dos colores, uno va a ser de vainilla y el otro va a ser de chocolate Pues al de vainilla, le echaré unas gotitas de colorante, para que me salga más amarillo Si no, el bizcocho me sale muy blanco Con que los huevos no son de corral, ¿vale? No son de granja, son los típicos de supermercado, pues no tienen tanto color Bueno, pues vamos a empezar Voy a coger un bol más grande Y voy a coger mi harina Como os he dicho antes, dos vasos ¿Vale? Pues vamos a coger la harina y vamos a llenar el vaso Bueno, ahí tenemos uno Y aquí tenemos otro Bueno, pues este es el segundo vaso de harina Reservamos el vaso Y ahora nos vamos a coger el sobre de levadura Perfecto Nos removemos un poco Que se mezcle bien Bien Pues una vez mezclado Ya tenemos nuestra harina con nuestra levadura preparada La reservamos Y a continuación Vamos a empezar echando los huevos a la batidora Bien Aquí tenemos nuestra batidora Le echamos nuestros cuatro huevos La bajamos Y empezamos a ver A continuación Vamos a echarle El vaso de azúcar Bien Una vez se nos ha mezclado el azúcar con los huevos Seguidamente le echaremos el vaso de leche Bien Seguimos lo haciendo Y vamos a ir A llenar nuestro vaso de aceite Bien A continuación Le echaremos el aceite Y ahora ya Por último Iremos echando nuestra harina Con la levadura Bien Una vez ya hemos echado toda nuestra harina Con la levadura Lo dejamos amasar un poquito Y lo retiraremos Bien Una vez ya hemos batido toda nuestra masa Lo único que vamos a hacer es Partirla por la mitad ¿Vale? En dos partes iguales Aunque no lo parezca aquí Es por el molde Cada uno es distinta Cada jarra Una más ancha Más estrecha Pero ahí la misma cantidad ¿Vale? En total era Un litro y cuarto Lo que quiere decir Que hay 650 mililitros En cada jarra Bien Una vez que hemos hecho eso Vamos a coger Nuestro azúcar avainillado Y le voy a echar Un par de cucharas De estas de postre ¿Vale? Está la del café que es pequeñita Luego del postre que es un poquito más grande Por hecho Dos cucharadas A la del postre Y voy a coger Y volver Voy a volverlo A batir Bien Bien Aquí tengo Mi masa Con la vainilla Azucarada Y la voy a batir un poquito Podéis hacerlo también Con varilla a mano En total es Poco Más que nada es mezclarla Bien Bien Por el otro lado Voy a echarle chocolate ¿Vale? No está derretido por completo Pero está blando ¿Vale? Y lo que voy a hacer Va a ser mezclarlo Y mezclarlo Con La otra mitad De la masa ¿Vale? En este caso Voy a mezclar con otra batidora Y voy a empezarlo A mezclar Si funciona Ahora En este caso Normalmente se hace Con chocolate en polvo ¿Vale? Y si le echamos Por ejemplo Tres cucharadas De chocolate en polvo Pues le echaríamos Tres cucharadas De harina A nuestra mezcla De vainilla Para que la consistencia Sea la misma Yo aunque no tengo Chocolate en polvo Pues le he echado 75 gramos De chocolate en pasta Bien Una vez Ya tengo mezclada Nuestra masa Con el chocolate Y nuestra masa Con la vainilla Lo único que vamos a hacer Va a ser He mojado también Un poquito el molde Para que el papel Se me quedara pegado Y no se me mueva ¿Vale? Pues ahora lo que vamos a hacer Es paciencia Porque se tarda ¿Eh? Vamos a coger Una cuchara ¿Vale? Y la vamos a echar En el centro ¿Vale? Voy a echar otra Y la echamos En el centro Más o menos ¿Eh? Tampoco Bien Ya tenemos Dos cucharadas Le voy a echar Otra cucharada Tres Ya tenemos Otra cucharada Perfecto Bien A continuación Vamos a hacer exactamente Lo mismo Con el chocolate Cogemos nuestra jarra Y si he echado Tres cucharadas De vainilla Vamos a echarle Tres cucharadas De chocolate Y la ponemos Vuelta al centro Otra vez Vale Dejemos caer en el centro Una cucharada Como veis Esta es más espesa Porque como os he dicho Tenía que haberlo hecho Con chocolate en polvo Y la misma cantidad Echársela A la de vainilla Pero bueno Dos cucharadas Y tres cucharadas Perfecto Y así Vamos a continuar Todo el rato Hasta acabar Con nuestra masa Ahora cogería Las tres cucharadas De vainilla Luego de chocolate Y así sucesivamente Hasta terminar Con nuestra masa Contra más cucharadas Será más gruesa El chocolate Y la vainilla Contra menos Pues serán más estrechas Las rayas que os salgan Eso ya A vuestro gusto Yo voy a echarle Tres cucharadas Bueno Pues voy a seguir Para no aburriros Bien Una vez He consumido ya La masa De vainilla Que tenía Ya no me queda Me han sobrado Un par de dedos De chocolate Que la usaré Para hacer unas magdalenas Cogeré un molde De magdalenas Y lo usaré Pues este es el resultado Que me ha quedado Al final En vez de cuchara Era bastante trabajoso He decidido Por usar Dos vasos de chupito ¿Vale? Dos vasos Idénticos Y entonces Uno le echaba chocolate El otro vainilla Chocolate Vainilla ¿Vale? Así Y vamos echando 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 Igual que las cucharadas Pues ya lo tenemos listo Una vez el horno Lo tengamos precalentado Entre 175 y 180 grados Lo introduciremos Alrededor de una hora Cada horno Es un mundo Para eso usaremos El palillo Lo pincharemos Y si sale limpio Quisir que lo tendremos hecho Bueno Pues vamos a ello Bien Se ha escorrido Una hora A 180 grados Este es el aspecto Que tiene Nuestro bizcocho ¿Vale? Ahora lo he puesto Encima de una rejilla Para que se me enfríe antes Y luego ya una vez frío Ya lo podremos cortar Como veis Dije de usar Colorante amarillo Para darle más color Al trozo de bizcocho De vainilla Pero se me olvidó echarlo Por lo tanto Quedará más blanco Bueno Pues este es el resultado Y espero que os guste Como veis También se me ha rajado Esto ha sido Porque antes de meterlo al horno Tenía que haberle dado Unos golpecitos Para que saliera el aire Y también se me ha pasado Hoy por lo visto Tengo la cabeza en otro lado Y entonces se me ha rajado Vosotros Pues si os acordáis Antes de meterlo al horno Dadle unos golpes Irán saliendo unas burbujitas Cuando dejen de salir Esto no os ocurrirá a vosotros Pues nada Buen provecho Que hay fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!